No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama y habían comprado otro para el secretario de la defensa y otro más para el procurador. Un avión de lujo de 80 millones de dólares, mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México. ¡Gracias!